Hola a todos mis amores, aquí haciendo una lectura colectiva para todos. Vamos a ver qué mensaje les traigo hoy en El Amor. Esto va a ser una lectura córtica, pero un mensaje directo. Vamos a ver qué mensaje tienen tus guías espirituales. Y cómo esto funciona es que no es para un signo específico. Si tú escuchas, si estás aquí, no es casualidad. Estás aquí porque te han atraído a esta lectura porque hay algún mensaje para ti. Toma la parte del mensaje que te resuene. La otra parte, déjala ir. No la esfuerces, no intentes aplicarla si no te aplica. Simplemente déjala ir. Mira, estoy viendo aquí que vas a estar salando un periodo de mucho dolor, de mucha traición. Sí, te vas a estar moviéndose al futuro con mucha victoria. Me sale la rueda de la fortuna. Algo que ha sido lento para ti, pero seguro. Yo veo que tú has estado pasando por un periodo donde te has sentido que te han mentido o que has tenido como un conflicto con alguien que a lo mejor no necesariamente, no quería ponerle esfuerzo en esto. Ok, aquí yo veo que tú vas a estar cerrando ciclos con esta persona. Una persona que incluso tú sientes que el amor este te ha cegado porque mira, tiene una espada que la están lanzándole los ojos. Este amor tú sientes que te ha cegado. Hasta el punto donde a lo mejor te has permitido traicionar. Si hay traicionados una y otra vez, pero ya tú estás cerrando esto. Yo veo que aquí tú vas a estar poniéndole esfuerzo en dejar atrás esta energía. Pero esta persona no te quiere dejar así tan fácil porque esta persona tiene mucha pasión hacia ti. Y al tú hacer esto, yo estoy viendo acá de que esta persona va a estar pensando cómo puede solucionar esta situación. Para algunos de ustedes puede que vayan a tener un nuevo comienzo con alguien nuevo después que tengan este cierre de ciclo aquí. Pero, para la gran mayoría, yo siento que en realidad es alguien que va a tener un nuevo comienzo con una persona del pasado que va a tener una transformación. Aquí tengo energía de escorpio. Me habla de cierres de ciclos. Me habla de que aquí las cosas están cambiando para ti y tal vez tú no lo veas todavía. Es algo que tú le has puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación. Ok, yo creo que también ahora tú te estás enfocando en ti, en tu estabilidad. Y yo veo que estás como aprendiendo a ser un poquito más egoísta. Más como que yo voy a hacer lo que me llene a mí. Pero yo veo aquí un nuevo comienzo. Tú vas a estar así haciendo cosas que te van a llevar a ser una nueva pasión. Ok. Te veo que estás meditando y sanando, tomando un tiempo para analizar, para aprender, para recuperar tu fuerza después de un periodo a lo mejor de dolor. Y yo veo que poco a poco vas a estar estabilizándote. Pero esta persona de acá, que se está transformando, va a querer regresar y cambiar esto. Ok. Yo veo aquí algo que terminó, pero cuando esto termine viene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con alguien más o un nuevo comienzo con la misma persona. Y otra vez repito, aquí hay finales de ciclo. Ok. Aquí hay una decisión. Yo creo que tú tomaste la decisión de cerrar un ciclo, de ser un poco más egoísta y de tener un nuevo comienzo donde vas a sanar, donde te vas a enfocar más en ti. Ok. Y vas a tomar la decisión a lo mejor de terminar algo que tú sentías que era como una guerra. Ok. De egos o simplemente habían mentiras o algo así. Tú sentías como que ahí luchaste y luchaste y no sacaste frutos y sentiste que te agotaste y por eso tuviste que cerrar este ciclo. Aquí también esto puede ser algo que tiene que ver con el dinero. O sea, que tuviste trabajo con la economía. Pero veo una transformación definitivamente que yo veo un final y un nuevo renacer. Yo estoy viendo que para algunos de ustedes es con alguien de su pasado. Alguien con que ustedes conocen desde muy niños. Ok. Alguien donde hay raíces. Ok. Hay raíces. Ahí se conoce hace seis meses, seis años o un poquito más. Me habla de raíces. Me habla de ustedes. Se sienten como que ya se conocen o sus almas se sienten que ya se conocen. Esta persona veo que tenía una decisión que tomar y esta indecisión te causó mucho dolor. Ok. Yo también veo que tú te sentiste estancado por un tiempo allí donde no te movías pero ahora te estás moviendo. Estás cerrando un ciclo y esto te va a llevar al amor verdadero. Yo pienso que tú sientes que esta relación y tú entre ustedes había un amor verdadero. Puede ser que alguien tuviera una decisión que tomar entre dos personas. Pero me habla de que definitivamente el amor entre ustedes es un amor justo. Yo veo que esta persona no quiere que esto se termine. Luego que haya una termina que tú decidas alejarte esta persona viene regresando o viene poniéndole esfuerzo o viene pensando qué hacer porque no te quiere perder. Esta persona siente que tú eres un sueño. Ok. Siempre ha soñado. Esta persona te siente sienten sueños también. Esta persona siente de que tú no hay nadie como tú para él o ella. Ok. Es una persona que siente que la conexión entre ustedes es muy auténtica. Ok. Muy honesta. Donde ustedes pueden desnudar sus almas. Ok. Esta persona te ve a ti también como alguien muy dulce. Ok. Alguien muy humanitario, humanitaria. Alguien que ayuda a sanar también. Ok. Muy muy repito una conexión muy espiritual. Pero tú sentías en el pasado que aquí había mentiras o había como un conflicto. Como que tú sentías que tenías que luchar por esto y esto te agotó. Te hicieron. Tú sientes que te hizo mucho daño la conexión. Para algunos de ustedes puede que aquí había un compromiso, un matrimonio. Pero si se fijan hay muchos arcanos mayores que me está hablando de fuertes cambios. Ok. Si tú sentías que esta persona te mentía. Ok. Porque esta persona a lo mejor nada más te buscaba para encuentros sexuales o tú sentías esto. O sea, esta persona también no te expresaba sentimientos o este siete de espadas. Puede que te haya mentido. Pero yo veo aquí que tú decidiste sanar esta energía y estás en tu energía de la emperatriz y decidiste como que dejar esto atrás y avanzar. Tomaste la decisión de decidir por ti. De enfocarte en ti. De trabajar en ti. No importa si eres hombre o mujer. Tienes la energía de la emperatriz. Y yo veo que estás floreciendo. Estás sacando. Estás sanando. Estás brillando. Estás trabajando en tu espiritualidad. Estás recibiendo mensajes espirituales pero sobre todo te estás transformando. Una relación donde tú vas a lograr sanar esto y vas a entrar en un nuevo ciclo en tu vida. Y aquí para ustedes esto viene con nuevos comienzos. Vuelvo y repito. Nuevos comienzos con la misma persona que viene transformada o con alguien nuevo que va a ser amor verdadero. El amor verdadero viene para ti. Poco a poco vas a estar avanzando. Vas a estar subiendo esta escalera que te va a llevar a tus sueños. Te va a llevar hacia el amor. ¿Por qué? Porque estás en un región donde estás atrayendo toda esta positividad. Donde estás sanando. Yo veo aquí nuevos comienzos. Veo que estoy viendo aquí posiblemente que viene hacia ti un rey de bastos Leo Sagitario Aries. Tengo aquí a Tauro Libra. Tengo a Scorpio por acá. ¿Ok? Tengo a Tauro aquí también. Tengo a Acuario acá. Entonces me está hablando aquí de que hay aquí algo que va a ir avanzando contigo posiblemente con un Leo Sagitario Aries o alguien que viene hacia ti ahora con mucha determinación porque no te quiere perder. ¿Ok? Una persona que tal vez si se alejó quiere regresar hacia ti o si tú te alejaste de esta persona quiere venir hacia ti no te quiere perder. ¿Ok? Yo veo que esto es alguien donde había mucho amor pero también Uy aquí tengo también cáncer, Pisces y Scorpio aquí hay mucho amor y lo dije hay mucho amor pero iba a decir pero no lo está expresando algunos de ustedes van a estar entre dos personas ¿Ok? Aquí está la Emperatriz una decisión que tomar entre dos personas ambas de estas personas le van a querer dar amor ¿Ok? Yo siento que es que tú estás cerrando un ciclo con alguien que a lo mejor nunca te expresó sentimientos con alguien que a lo mejor tú sentías que era como bien sexual y decidiste moverte hacia el futuro será este ciclo de dolor estás brillando estás atrayendo una energía positiva y viene un alma gemela posiblemente para ti que quiere luchar por esto Para otros me hablan de que tú vas a tener como un encuentro aquí íntimo con otra persona y luego vas a regresar alguien de tu pasado donde el amor entre ustedes era mutuo pero esta persona no estaba tomando la decisión de luchar por este amor y ahora esta persona quiere venir a esto porque siente que te está perdiendo Estoy viendo que esta persona tomó una decisión le tomó un tiempo tomó una decisión no se podía zafar estaba pensando cómo hago y esta persona se dio cuenta ahora o se va a estar dando cuenta pronto de lo fuerte que es esta conexión y no va a querer soltarla y va a querer venir porque se siente estancado es una persona que a lo mejor antes tenía muchos miedos muchas inseguridades pensaba muchas de las cosas estaba pasando por una transformación por un cambio y ya esta persona se siente listo lista pero esta persona siente que ahora tú le vas a negar una oferta que tal vez tú tengas una decisión o tal vez tú vas a tener una decisión y vas a tener que rechazar a una de estas personas y esta persona de acá con energía de piscis cáncer escorpio va a sentir que a lo mejor tú le vas a rechazar está pensando me atrevo o no me atrevo y entonces no se está atreviendo está como estancado pero si se está dando cuenta de lo importante de esta conexión aquí me habla el universo tocando la puerta diciendo apúrate porque va a haber alguien más acá que va a querer tomar acción y yo estoy viendo de que entonces es que esta persona va a querer venir con mucha fuerza porque no te quiere perder pero le tomó trabajo ok y aquí yo veo la comunicación esta persona de todas maneras te va a comunicar sus sentimientos aunque siente que tú le vas a negar puede ser que esta persona simplemente te vea así como que tú tienes opción o como que andas con alguien más ok puede ser alguien que tiene esa duda de que si tú estás con alguien más o no pero esta persona sí se va a atrever lo veo aquí como que en una pausa pero igual esta persona se va a querer lanzar pues tengo aquí energía de cáncer porque no te quiere perder ok quiere victoria algunos de ustedes me hablan de movimiento de mudada aquí alguien puede que se vaya a comunicar decir que se va a mudar o lo que tú has estado esperando finalmente viene hacia ti pero definitivamente estoy viendo aquí un leo sagitario Aries que tal vez también esté teniendo sentimientos hacia ti un nuevo comienzo en el amor acá me habla de un viaje puede ser alguien a la distancia y alguien que ha estado pensando en esto y yo veo que esta persona y tú también quieren o sea quieren luchar por esto ok mira aquí hay alguien que se quiere arriesgar que quiere un nuevo comienzo puede ser que tú estés tomando la decisión de ir hacia alguien más porque te has tomado como que estás sanando de una relación donde te ha costado trabajo sanar y ahora sí estás como que sanando alguno de ustedes es que están tomando la decisión de alejarse e ir hacia alguien más o una nueva persona y esto lo que está haciendo es que esta otra persona tenga ese miedo y quiere venir hacia ti ahora con una oferta ok y siente que te va a perder aquí me hablan también del movimiento del viaje vamos a ver pero mira este amor entre ustedes es mutuo tengo dos veces acá el dos de copa esto es un amor mutuo ok aquí hay alguien que tiene que tomar una decisión y creo que va a decidir quedarse soltero o soltera también me está hablando del amor propio puede que esta persona te esté viendo a ti así o tú estés en esta energía donde estás soltero o soltera pero estás muy enfocado en ti estás brillando te balanceas muy bien ok no necesitas realidad de nadie pero igual esta persona quiere reunirse contigo ok puede ser que esta persona también te vea que tú estás atrayendo mucho la atención tengo el cinco de bastos esta persona siente que tú tal vez tengas otras personas y sí puede ser que tengas a otras personas ok porque sientes que esta persona no se decidía y ahora yo veo que esta persona quiere desnudar su alma quiere hablarte de sus emociones quiere decirte lo que siente veo que hay movimiento hacia el futuro para ti para algunos de ustedes hay una expresión aquí de sentimientos alguien que va a tomar acción para expresar lo que siente e incluso algunos para quedarse solteros o solteras y luchar por amor sí esta persona se va a empoderar se va a empoderar para tomar el control puede ser alguien que estuviera casado pero esta persona se va a empoderar aquí tengo al emperador ok esta persona sabe lo que quiere y va a luchar por lo que quiere pero sí le toma un poco de tiempo porque le gustan las cosas a su manera y aquí tengo a escorpio con el diablo una transformación algo que va a terminar y va a haber un nuevo renacer pero definitivamente hay mucho amor acá y me está hablando de que todo lo que tú quieras lo vas a manifestar tengo una energía aquí del mago todo lo que tú quieras lo vas a manifestar también me habla de alguien que quiere dejar atrás algo que quiere que esto se le dé y se va a lanzar una energía muy bonita aquí me habla de que por mucho de ustedes van a tener dos opciones o más de una opción ¿por qué? porque van a estar decidiendo cerrar ciclos ustedes van a estar moviéndose hacia el futuro dejando atrás una energía de alguien donde había amor verdadero posiblemente una llamada más gemela pero que esta persona se estaba decidiendo pero ahora yo veo que esta persona se está decidiendo por igual para ustedes viene un amor también o la misma persona transformada aquí creo que también tenía el diablo si no me equivoco míralo aquí dos veces en la misma línea ¿ok? y me habla de una persona que se ha transformado y quiere un nuevo comienzo una persona que también pasó por su despertar espiritual y esta persona no te quiere perder quiere un nuevo comienzo se quiere empoderar o aquí hubo un final porque tú fuiste quien te transformaste y ahora viene una persona nueva para ti pero para la mayoría de ustedes honestamente estoy sintiendo que lo que ustedes han manifestado viene hacia ti que esta persona del pasado que había un amor mutuo está abriendo los ojos ¿ok? con el juicio acá está abriendo los ojos después de un periodo de estancamiento esta persona por un tiempo no se atrevía tenía miedo a la conexión pero ya no se aguanta sobre todo porque ahora sientes que tú tienes otras opciones y tienes miedo pendiente así que veo a esta persona pues viniendo hacia ti ¿ok? es lo que tengo para ti en el día de hoy muchas bendiciones a todos regálame un me gusta un like nos vemos la próxima bye bye